Estoy aquí vacunándome, le doy gracias al alcalde Leonidas González por esto que está haciendo, por la comunidad y por todos los que están enfermos. Y al presidente de la república y al gobernador Omar Prieto, que Dios los bendiga. Primero le damos gracias a Dios, luego al gobernador, a nuestro alcalde por esta labor que están haciendo. Al menos un poquito, un poquito, vamos ahí, vamos, vamos logrando lo que Dios nos ayuda a seguir adelante. Gracias señor alcalde, gracias señor gobernador. Yo soy del sector Progreso, muchas gracias. Bueno, yo le doy las gracias al gobernador, a mi presidente y gracias por la vacuna. Que Dios quiera que esto nos caiga bien, pero bien, bien, bien. Que nos dé más fuerza. Gracias.